Como cantó pastora, nadie ha cantado, ni en el café del puerto, ni en el colmao. Raza misterio, la niña de los peines, duende flamenco, lo decía cantando por la alamea, peínate con mis peines, son de canales, pastora mamá. La niña de los peines, en la fragua de Triana, nació el cobre de tu copla, tu copla. Tu copla que está en el cielo, con Marchena y con Chacón, con Pepe Pinto y Tomás, mientras resuena en Sevilla, el cobre de tu fantasía. La salla y agua ardiente, vino y solera, pastora está cantando por femenera, Aires morenos, bandango y soleales, con sentimiento, Pepe Pinto la escucha emocionado, su compás lleva el ritmo en el tablao. Pastora, 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 niña de los peines, en la fragua de Triana, nació el cobre de tu copla, tu copla. Tu copla que está en el cielo, con Marchena y con Chacón, con Pepe Pinto y Tomás, mientras resuena en Sevilla, el cobre de tu fantasía. Tu copla que está en el cielo, con Marchena y con Chacón, con Pepe Pinto y Tomás, mientras resuena en Sevilla, el cobre de tu fantasía. El eco, el eco, el eco, el eco de tu fantasía.